El Evangelio de Jesucristo Él ha venido a dar, Jesús vino a dar, pero no dar un poco, sino darlo todo He venido a dar mi vida por los pecadores No es tanto de que ya bastantes que me habéis humillado Haciéndome hombre y maltratándome de la manera que me maltratáis O ignorando mi mensaje, no Cristo dice, yo he venido a este mundo no para ser juez, sino para ser víctima No he venido para mostrar mi poder y mi gloria, sino para ser humillado en una cruz El Evangelio significa que Cristo lo ha dado todo en absoluto Para salvar a los pecadores ¿Dónde está nuestro ejemplo para poder llevar este propósito esencial en nuestra vida? Sino en nuestro Señor Jesucristo Si Él lo ha dado todo, ¿cómo no lo voy a dar yo todo? O al menos ponerlo en los pies o a los pies de nuestro Señor Jesucristo En cierto momento los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús Se acercan al Señor y le dicen Señor, nosotros lo hemos dado todo por ti Lo hemos rendido todo Uno ha dejado su negocio de cobrar impuestos El otro ha dejado las redes en la playa Dispuestos con tal de seguirte a ti Es verdad que el Señor le dice Tendréis mucho más de lo que habéis dado en una gran manera Pero los apóstoles están viendo esto El Señor Jesús lo dijo Si queréis ser mis discípulos Dejar todo, llevar vuestra cul y seguidme Entendemos lo que esto significa Significa que Cristo está por delante Cristo está en nuestro interior Y Cristo está en nuestro fundamento Cristo es nuestro propósito Por tanto, si Cristo lo ha dejado todo Y tenemos el ejemplo de los apóstoles o de los discípulos Cuanto más nosotros dispuestos a darlo todo por causa del Evangelio No nos importe, no nos debe de importar Las demandas del Evangelio Puesto que las promesas son mucho más extraordinarias El Señor Jesús incluso es mucho más radical Lo podéis ver en el Evangelio de Lucas Escucharlo bien Padres o hijos O esposos y esposas El que no está dispuesto a dejar Padre o madre por mí No es digno de mí Fijaros lo que está diciendo No podéis poner a vuestras familias No podéis poner vuestra sangre No podéis poner vuestros propósitos delante de mí Si creéis que yo soy el Señor Y que yo soy el Salvador Tenéis que ponerme por encima Por delante de todos los demás Tenéis que estar dispuestos a dejarlo todo A desprenderos de todo A perderlo todo Por causa del Evangelio Esta es la demanda del Evangelio Incluso de lo más preciado Que puedan ser nuestros seres queridos Porque incluso dice Que Él va a traer conflictos En la misma familia Por causa de su nombre ¿Estamos nosotros dispuestos a hacerlo? ¿O cuántas veces habéis escuchado Y habéis visto personas Que sí, aman a Jesús Pero no tienen problemas con la familia El esposo, la esposa Los hijos, los vecinos Etcétera El contexto Las críticas que puedan recibir ¿Cuánta gente ha perdido? Ha perdido La posibilidad de la esperanza de salvación O la salvación misma Por los miedos Y los temores Y los aprecios Que hay a nuestro alrededor Cristo exige Espera Que estemos dispuestos A darlo todo Si a Él así Le place O lo demanda Con tal de ganar El Evangelio Así que Pablo En lo que se nos cuenta En el libro de Hechos En el capítulo 20 Nos dice No he estimado preciosa Mi vida O sea Mi vida Tal como vosotros La podéis conocer Mi vida física Ya no la aprecio Maltratado Golpeado Naufragios Persecuciones Tener que estar Escondido O escapar En una canasta Etcétera Toda la historia Todas las aventuras Que Pablo Ha tenido que experimentar Y sufrir Es No estimo preciosa Mi vida Porque más precioso Es Lo que tengo por delante Puestos mis ojos En Cristo El autor Y consumador De la fe O en segunda de Corintios En la segunda carta Que escribió Esta misma iglesia Dice Que estaba dispuesto A gastarse Fijaros bien A gastarse Por amor a vosotros Estaba dispuesto A consumirse Por completo Porque su objetivo Principal Es ganarles a ellos Y es ganar a muchos ¿Cuál es tu parte En todo esto? ¿Cuál es tu posibilidad? Estar diciendo Bueno Si me queda tiempo En este domingo Me acercaré a la iglesia Y daré algo En la ofrenda Cantaré algunas canciones Y seguiré con mi vida O estarás diciendo Bueno Si me voy a añadir A la iglesia Voy a dar un poco Una parte de mi vida En el contexto De entretenimiento O quizá De ocupaciones Dentro de la iglesia ¿Es esto lo que tú Estás viendo Es una medida De una parte De tu vida? ¿O estás diciendo Todo por el causa Del evangelio? Todo por causa De Cristo Todo por la salvación De almas ¿Estás buscando Darle la gloria A Dios Con cosas que te sobran O que te son inútiles? ¿O estás dando Lo mejor de ti mismo Para la gloria Del Señor Y el servicio De su causa? No sé si Recordáis La mayoría De vosotros Al menos Los que sois Algo más mayores La película De Carros de Fuego Y de aquel Misionero Eric Lidl Que Estuvo en las Olimpiadas Y Su carrera Prometía mucho En las Olimpiadas Y en cierto momento Lo dejó todo Para Hacerse Misionero En China Hasta perder La vida Es decir Puedo tener Delante de mí Todas las medallas Todo el oro Todas las conquistas Toda la fama O Puedo darlo Por mayor causa Que esas Que es la poder Proclamar El evangelio A gente Que no lo conoce Así que Este hombre Dejó Aquellas Olimpiadas Dejó Aquellas conquistas Que había ganado Y se fue a ser Misionero ¿Cuál es La medida De tu propósito En tu vida? Y si el propósito Principal Y lo más grande Es darle la gloria A Dios Anunciando el evangelio Y haciendo que Hombres y mujeres Puedan ser salvos De sus pecados ¿Qué estás tú Dispuesto a dar? Ciertamente No es suficiente Con algo Que te sobre O algo Que te sea Poco útil En tu vida Egoísta Y egocéntrica ¿Cómo lo actúa Pablo? ¿Cuál es la estrategia Que Pablo está siguiendo? Fijaros Que nos va contando En este Trozo de su carta Que en un principio Pablo reconoce Las grandes diferencias Que hay En los grupos O en las culturas En la sociedad En la que él estaba viviendo Estaban los judíos Estrictos Con una tradición Muy aférrima Por otra parte Estaban los Prosélitos O aquellos Que se habían hecho Judíos Simpatizantes Estaban los paganos Estaban los que tenían ley Los que estaban sin ley Etcétera Contrastes opuestos En una sociedad Como puede ser Multicultural Como la nuestra En un momento Podemos mirar En Ciudad Real Por no mirar Por todo el mundo Y en nuestra propia ciudad Podemos ver Gente que está Ignorante De todo lo que pueda Significar religión Y todo lo que pueda Significar Cristo Hay gente que no conoce Que no tiene ni idea De quién era Jesús En cambio Hay otros Que han nacido Que han vivido Y que morirán Con el conocimiento De Cristo Pero de una manera Supersticiosa O superficial Y folclórica Habrá gente Que pone Sus medios O sus propósitos En la política O en el deporte Los entretenimientos En la diversión Lo estamos viendo Constantemente A nuestro alrededor Pablo dice Que en medio De todos esos contrastes De la sociedad Él está dispuesto A hacerse de todo Con tal de que En algunos de esos lugares Pueda ganar algunos Lo que está diciendo Pablo es No me voy a centrar En ganar Aquellos que son Más simpatizantes Los que son Más fáciles Alguna vez De nosotros Lo podemos pensar Bueno Aquellos que tienen Una religión Similar A este cristianismo Bíblico Que nosotros vivimos Es más fácil De hablar De Cristo Me voy a acercar A ellos O aquellos Que son Más éticos O de mejor comportamiento En mi barrio O en mi bloque De vecinos O incluso A mi propia familia Presentar el Evangelio A los que puedan ser Más receptivos Del Evangelio Lo que Pablo Nos está diciendo aquí Es todo lo contrario No va a excluir A nadie Va a ir Por todos los lugares Del contexto Donde él Se pueda mover Para ganar Algunos En medio De ellos Y nosotros Debemos En esa misma medida Si nuestro propósito Principal Es glorificar A Dios Por medio De la proclamación Del Evangelio Tenemos que ir A todos los lugares Y tenemos que ir A todas las personas Sin ningún tipo De limitación No hay nadie Que pueda estar Más cerca No hay nadie Que pueda estar Más lejos Si no conocen A Cristo No habrá salvación Para ellos Por tanto Nuestro propósito Es presentarles A Cristo Sin ningún tipo De diferencia Y vendrán Los pobres Y los miserables Y vendrán Aquellos que están Desquiciados Y vendrán Los confusos Y que son adictos A cualquier tipo De droga O de confusión O de temas En la vida O vendrán Aquellos que son Religiosos Que son legalistas O que se pensarán Que no necesitan Nada acerca Del cristianismo Todos ellos Necesitan a Cristo Y nosotros lo sabemos Y por tanto Tendremos que ir A todos ellos Sin ningún tipo De diferencia No puedes hacer Diferencia En este mercado Pagano En el cual Estamos viviendo Si el Señor Te presenta Algún objetivo Algún prójimo Que puedas Anunciarle el Evangelio Tienes que anunciarle El Evangelio La estrategia De Pablo Por tanto Pasa de Ver la gran variedad De personas Y de sociedades Y no diferenciar A ninguna de ellas O no tener Prioridad En ninguna de ellas No excluir A nadie Pero no excluir A nadie De esa sociedad En la que Estás viviendo Significa Tener que adaptarse Adaptarse Para ganarlos Así que Pablo dice Si tengo que ser Judío Estricto Con los judíos Me haré judío Con tal de que Gane algunos De esos judíos Si tengo que Hacerme de hombre De ley Aun cuando yo No tenga ya ley Porque soy libre De todas Tradiciones Y supersticiones Me pondré Bajo la ley Y las tradiciones Si hay algunos Que han ignorado La ley Y no tienen Ningún tipo De ley En sus vidas Y viven En un paganismo En un ateísmo Práctico Yo me pondré A su nivel Con tal de que Él gane Algunos Si están En todos Los más sucios De este mundo Yo me ensuciaré Las manos No está hablando De pecado Sino de implicación Y habrá gente Que es débil Y que es confusa Y que está flaqueando En todos los aspectos Llenos de miseria Y de tristeza Y de agonía Y angustia Y yo me acercaré A ellos Con tal de que Aquellos débiles Puedan ser también salvados No está hablando aquí Pablo de ningún tipo De hipocresía Pablo sabe lo que cree Pablo sabe lo que tiene Lo que ha ganado Lo que es suyo Y que es fijo No lo va a perder Pero dice que está dispuesto A dejarlo todo Con tal de ganar a ellos Pablo no está cayendo En pecado No está diciendo Que se volverá Un borrachín Con aquellos Que son borrachos O que se volverá Un adúltero inmoral Con aquellos Que son inmorales Por supuesto que no No va a caer En ningún tipo De pecado En esta forma Pero se acercará A los pecadores No importa Los sucios que estén No importa Los lejos que estén Pablo se acercará A ellos Porque está dispuesto A hacer lo que ellos Y estar donde ellos están No va a adaptar El evangelio No lo va a cambiar No lo va a modificar Va a predicar el evangelio Pero va a hacer Que el evangelio Sea entendido Por todos aquellos Que están a su alrededor Es amoldarse Es adaptarse Algunos de vosotros Habéis leído La biografía De otro gran misionero Que era Hudson Taylor Él era un británico Típico Que decidió De irse De misionero A la China También Así que Con su traje De frack Hay alguna película De su vida Se presenta A China Y en un barrio Conocido Y empieza allí A predicar el evangelio Pero claro Eres un extranjero Que viene allí A traerle cosas De extranjeros Y no es hasta Que comprende Y cambia Todas sus ropas Y se viste Como un chino Y se deja la coleta Como lo hacían Los chinos En aquella época Con tal De ganar A los chinos El evangelio No lo podemos Predicar Detrás de una mesa El evangelio No se predica Detrás de un ordenador O detrás De un móvil El evangelio Hay que acercarnos A la gente Y hay que ponernos A su nivel Y de la misma manera Que tenemos que utilizar El lenguaje De los niños Para hablar A los niños Y el lenguaje De los incultos Para hablar De los incultos Y el lenguaje De los intelectuales Para ganar A los intelectuales Tenemos que adaptarnos A lo que sea Tenemos que estar dispuestos A lo que sea Aun cuando tengamos Que recibir El mayor desprecio Como creyente O como iglesia Con tal de que nosotros Podamos llevar el evangelio Allá donde el Señor Nos haya acomodado A moldarnos A moldarnos Como personas Sin perder nuestro objetivo Sin perder el mensaje De Cristo Y siendo fieles Al mensaje De Cristo Tenemos que estar dispuestos A todo Con tal No importa Donde estén No importa Lo que sean No importa La gravedad De sus pecados Puedan salvarse Algunos Hermosa es La historia De aquel Terrorista irlandés Que había matado Tanta gente Y que llegó A conocer el evangelio En prisión Por incluso Algunos Que habían sido Víctimas De ellos Os podéis imaginar La escena De que alguien Que haya sufrido Por causa De sus bombas Y que vaya a la prisión Y le proclame el evangelio Y sean salvos O aquel japonés Militar Que en la guerra La segunda guerra mundial Había perseguido A tanto Y que pudo escuchar Después el evangelio Por algunos De sus víctimas O por lo que ellos Podían recordar ¿Cuánto nosotros Podemos estar dispuestos No importa Los que sean No importa Donde estén Que podamos llevar Las buenas nuevas De salvación Pablo En cierto momento Nos dice Que tiene que Circuncidar a Timoteo El libro de Hechos Nos cuenta varias historias Tiene que circuncidar A Timoteo Para poder presentar El evangelio En las circunstancias De Jerusalén Y de la cultura judía Incluso nos dice Que se tuvo que En un momento Hacerse nazareno O que tuvo que hacer voto Nazareno De dejarse y cortarse el pelo Tuvo que hacer voto Y de purificarse Delante de todos Para que no se levantaran Barreras Y predicar el evangelio No era hipocresía Era adaptación Era rendición Él era libre de todos Dice Pero me he hecho Siervo de todos Que loco eres Pablo Que teniendo Tantos privilegios Teniendo tanta posición Pudiendo ganar Tanto en la sociedad Y en el mundo Pudiendo alcanzar Grandes metas En los objetivos De este mundo Lo hayas dejado todo Y Pablo dice Soy libre de todos Pero me he hecho Siervo de todos Con tal de que gane Algunos ¿Estamos nosotros Dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos A rendir nuestra vida? Nuestro tiempo Nuestros esfuerzos Nuestras características Nuestras esperanzas Sean las que sean Con tal de que podamos Ganar algunos Claro Para esto Primero tienes que Ser tu mismo creyente Es decir Haber puesto tu confianza En el Señor Jesucristo Para perdón de tus pecados Y pensar que esto Es lo más importante De la vida Que lo más importante No es el cuerpo Lo más importante No es la mente Lo más importante Es el alma Y cuando tienes Ya tu alma segura Y sabes que tu alma No se va a perder Porque está en las manos Más seguras Que las de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo no vas a estar Dispuesto a darlo todo? Como dijo También aquel Gran misionero Que fue muerto También por aquellos Que fue a predicar El Evangelio No tiene ningún mérito Dar todo aquello Que no podemos retener Para ganar Aquello que no podemos perder Si ya lo tenemos seguro Si ya tenemos a Cristo Y por tanto Tenemos la salvación Y tenemos la esperanza Y tenemos la eternidad ¿Qué nos importa Las demás cosas? Claro que sí Tienes que ser Un buen padre Y tienes que ser Un buen hijo Y esforzarte En los estudios Y mejorar en el trabajo Y tener una dignidad En la vida Y que sean Todos estos objetivos Los medios Por los cuales Puedas servir Mejor al Señor Y a su causa Es decir Que podrás hacer Todas las cosas A estos grandes O estos pequeños Que están a tu alrededor Por causa de Cristo Nuestra vida Tiene que ser Centrada en Cristo Y hagamos mucho O hagamos poco Como individuos Y como iglesia Sea para que Algunos O muchos Puedan saber Por fin Que hay un Salvador Para sus pecados Que tenga el Señor Misericordia de nosotros Y nos dé El mayor propósito En nuestros corazones El mayor deseo De hacer Que otros conozcan Lo que nosotros Ya conocemos Amén Misericordia de nosotros Misericordia de nosotros